Mi cartel, puro pa' arriba Ya saben que soy el jefe Y que no soy tan mansito Más vale que me respeten Porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy El papá de los pollitos Estoy escuchando el 93 en la red de la estación de los 11 Madrezos Sin parar, reci...